Buenos días, señor Guantil. ¿Cómo estás? Quisiéramos poder conversar de los trabajos que se vienen realizando en la institución educativa Hortensia Pardo Mansebo. ¿Qué trabajos se vienen realizando y con el apoyo de qué entidades se están contando estos trabajos? Bueno, primero quiero descomunicarles que nosotros tenemos este proyecto para hacer nuestro comedor, porque tenemos lo que es la jornada escolar completa. Entonces ya que nuestros niños salen a las 3 y media de la tarde, para llegar a su casa están almorzando a las 4, 4 y media. Esta loza que podemos ver aquí es para el comedor. Sí, esta es para el comedor que se va a hacer para todos nuestros hijos. Entonces tenemos el apoyo de la municipalidad de Chala con el trompo, el hormigón, las piedras y por parte de la institución o padres de familia es la mano de obra. El cemento es lo que hemos ganado, lo que hemos ganado, lo que hemos quedado en cuarto lugar de las danzas. Lo hemos pedido el cemento, el premio. ¿Este premio es de la provincia de Carabelú? Claro, el concurso es de hecho de la provincia de Carabelú. Dígame, hemos podido ver por las redes sociales que los trabajos los realizan semanalmente y con diferentes aulas. Sí, tenemos este, por ejemplo, primero, hemos acabado con lo que es primero, estamos empezando con lo que es segundo grado de secundaria, con lo que es el muro de contención. Acabamos con segundo grado de secundaria y con tercero empezamos, seguimos avanzando, este, haciendo las losas. ¿De cuántos alumnos estamos hablando que serán beneficiados con este comedor? 600 alumnos. 600 alumnos, sí. Asimismo, también hemos podido notar que se encuentra un módulo aquí también en la entidad. Sí, esto viene por parte del Estado, ya está en el programa por la jornada escolar completa, en el que tenemos un salón multiuso, esto va a ser para las reuniones o cualquier actividad que se haga, ¿no? Ese es por parte del Ministerio de Educación. En un porcentaje del apoyo de los padres de familia, ¿cuál es ese porcentaje que están apoyando? Es un 80, un 80, un 90% que sí vienen los padres, como usted ve, mire, los padres de familia, que vienen colaborando o identificando con su institución, ¿no?, ya que beneficia a nuestros hijos mismos. ¿Qué le pediría aquel 10%, 15% que aún no es consciente de que estos trabajos se realizan en beneficio de sus propios hijos? No, simplemente que pague la multa, que también esto va a beneficiar a cada salón. La multa es netamente para los alumnos que ellos, los que no vienen, va a beneficiar de repente para lo que es Navidad o lo que es Cortina o lo que le falte en su salón. Ya, muy amable, gracias.